Mi amor por ti no debes seguir, eres joven, eres muy joven, eres tu ser, una dama, pero no puedes fingir mas, tu juventud no te deja ver, que nuestro amor jamás sea una realidad. Oh, 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 niña, te tienes que ir, mi amor por ti no debes seguir, eres joven, eres muy joven. No me la sé, no me la sé, me la están ensayando ahora en la mañana, pero vamos a ensayar otra, ¿no?